¡Buenos días! Este es el reporte del tiempo. El día de hoy no presenta cambios con respecto a ayer. Tampoco se esperan cambios para mañana ni para pasado mañana. Las precipitaciones se irán durante la mañana, sin embargo los días seguirán parcialmente nublados. Aunque se esperan tímidos rayos solares, así es mediodía. Ese proyecto que tanto estabas esperando, ahora se va a concretar. ¡Vamos Raúl, despierta! ¡Saca esas agallas que tienes adentro! ¡Concreta, tú puedes! ¡Vamos! ¡Sí, a ti! ¡A ti Raúl, a ti! ¡Vamos muchacho, levántate! ¡Tú puedes! ¡Saca la fuerza que tienes adentro! Un día que empieza con mucha energía, saca lo mejor de ti y hace que veas todo mejor. ¡Jaúl! ¡Hoy es tu día! ¡No lo olvides! Por eso, Fusion te trae una versión mejorada y potenciada de tu Vita Energía Extra T de siempre. El nuevo Vita Extra T Plus. El nuevo Vita Extra T Plus viene ahora con Miselio de Cordyceps. El hongo de chila que aumenta la energía y rendimiento de deportistas olímpicos. Ginseng y Maca, los energizantes 100% naturales que dan energía que dura más tiempo. Estos ingredientes se suman a los aminoácidos, vitaminas, antioxidantes y energizantes naturales del Vita Extra T que ya conoces. Además, está reforzado con minerales asociados a moléculas orgánicas para mayor absorción del cuerpo. Es por eso que un día que empieza con el nuevo Vita Extra T Plus de Fusion, tiene un efecto en tu organismo que hará que te sientas bien por dentro y lleno de energía y optimismo. Recuerda que cuando tú estás bien, el mundo también lo está. Recupera toda tu fuerza vital y desarrolla todo tu potencial con el nuevo Vita Extra T Plus de Fusion.